¡Oh, Dios mío! ¡Quiero jugar al blues! ¡¿Quién quiero jugar al blues para ti?! ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿A la banda? Hice muchos amigos y por supuesto me decían ¿Conocés a tal persona? ¿Conocés a tal otra? ¿Conocés a Espineta? ¿A Soda Stereo? ¿A Sumo? Todas estas grandes bandas. Todavía me impresiona tanto el enorme talento musical que hay aquí que cada vez que pienso que no puede haber más siempre aparece alguien que me dice ¡Escuchá este disco! Me pregunto cómo la gente del resto del mundo no conoce estas cosas solo porque cantan en español y se hace difícil en los Estados Unidos porque a la gente no le interesa saber Es una vergüenza porque alguien como Espineta debería ser tan famoso como Stevie Wonder o los Beatles Me refiero a que es una persona cuyo talento está más allá de la imaginación Cuando fuiste a la cama y tuviste un sueño y en ese sueño estabas parado en un estadio con 50.000 personas gritando y tuviste que caminar hasta el frente del escenario de tocar y miraste para atrás y Mick Jagger estaba apoyado en tus hombros cantando Satisfaction hubo solo 5 personas en el mundo en la historia que pudieron hacer eso Keith Richards, Brian Taylor, Mick Taylor, Ronnie Wood y yo Pienso en eso ahora y pasó mucho tiempo más de 20 años pero es como si lo hubiera soñado como si hubiera sido un gran sueño que tuve hace muchos años y que todavía puedo recordar Trabajé con algunas personas que habían sido mis ídolos a quienes tenía muy arriba La gente me dice ¿Cómo lo hiciste? Estabas nervioso Debe haber sido tan fuerte para vos pero estuve trabajando con gente así toda mi vida desde que tenía 20 años y lo que aprendí lo que siempre trato de recordar porque estoy en esas situaciones es que todos ellos Jerry Lee Lewis, Jimmy Page, Mick Jagger cualquiera de ellos todos empezaron siendo chicos todos fuimos aprendices encerrados en un cuarto practicando Nueva York cambió mucho después de los tempranos 90 se volvió muy limpio se volvió muy seguro empezaron a hacer que los bares cerraran a las 4 en vez de las 12 del día siguiente y le sacaron toda la diversión la hicieron más segura limpia y linda para los turistas para ir hay un montón de luces todos las pasan bien pero a mí me gustan las cosas un poco más sucias me gusta que haya más diversión y yo me cuido solo este país lo que más hizo por mí es revivir mi espíritu y mi fe en el rock and roll cuando tocamos con television en Vortex la gente cantaba los solos de guitarra los conocían y los cantaban me sentí tan orgulloso de ser parte de Buenos Aires esa noche la gente